Vamos a hablar del partido y es que sí, el Barça-Getafe fue un partido malísimo, fue un partido que realmente te dormías Pero bueno, se consiguió el objetivo, empate el Barça, 0 a 0 el Barça y ya sabemos que se cumple ese objetivo Ese objetivo que era llegar a quedar segundo lugar, ese segundo objetivo que el Barça se lo puso a Xavi Hernández Ese objetivo que Xavi Hernández se lo puso también cuando llegó al Barça Porque llegar a quedar segundo lugar era muy pero muy importante Porque número uno, optas por la Supercopa y esa Supercopa te va a dar obviamente la oportunidad de ganar un título Y número dos, por todo lo económico Creo que de quedar cuarto a quedar segundo también te dan más dinero Pero aparte, aparte que eso, también el hecho de poder ganar el dinero de la Supercopa Entonces era muy pero muy importante quedar en segundo lugar Y sí, el Barça lo consiguió, el Barça de Xavi Hernández lo consiguió Y es que cuando llegó Xavi estábamos a 11 puntos del Sevilla Era una tarea bastante bastante complicada Era algo muy pero muy complicada pero el Barça de Xavi Hernández lo logró A base de trabajo, a base de talento Tuvimos dos meses muy pero muy buenos Pero la verdad es que si algo me quedo con el trabajo de Xavi son los resultados Creo que estábamos en una etapa de reconstrucción Pero para poder reconstruir absolutamente todo teníamos que poder poner un buen cimiento Un buen cimiento que era número uno, quedar en Champions League Y número dos, quedar segundo en la liga para ir a la Supercopa A partir de ahí, entonces ya que se venga toda la reconstrucción Esta temporada creo que fue buena, fue una buena temporada para número uno Que los jugadores jóvenes agarraran mucho más minutos, mucho más experiencia Creo que para eso les sirvió muchísimo Jugadores camarados, jugó Eric García, Pedri, Gabi, Nico Bueno, Anso no tuvo muchos minutos porque estuvo lesionado Pero creo que vimos bastante de estos jugadores y creo que agarraron mucha experiencia Y creo que eso les sirvió bastante Entonces eso por un lado Por otro lado si vemos que era la primera etapa sin Leo Messi Nuestro mejor jugador de la historia Entonces también es un buen resultado en ese aspecto Creo que ya sabíamos todos que iba a ser una temporada muy complicada A nivel económico estábamos hechos un desastre A nivel deportivo también éramos un desastre porque a principios de temporada teníamos a Koeman Entonces creo que si vemos cómo estaba la temporada y cómo estamos ahora Creo que el Barça ha mejorado muchísimo Creo que el Barça cumplió sus objetivos de esta temporada Que era la reconstrucción y que era quedar en Champions League Era básico quedar en Champions League para poder proponerle a jugadores top Jugadores como Lewandowski, jugadores como Rafinha Ese tipo de jugadores que querían venir al Barça Pero era muy importante entrar en la Champions Para que se acabaran convenciendo de venir para jugar la Champions Por ejemplo ahorita el caso Lewandowski que es el más sonado Obviamente él no hubiera querido venir al Barça si el Barça no juega la Champions Entonces creo que era muy pero muy importante quedar en la Champions League Ir a la Supercopa también nos va a ayudar muchísimo Entonces muy contento por los objetivos que se cumplieron Obviamente especialmente en los últimos dos meses En el último mes realmente no hemos visto un buen juego del Barça Creo que nada más vimos un buen juego del Barça el mes de febrero y marzo Y luego no sé si hubo un bajón deportivo No sé si hubo un bajón físico que también puede ser que los jugadores llevaban tanta carga emocional Tanta carga física que al final ya no pudieron más Al final ya acabaron reventándose Entonces también puede ser eso El hecho que la plantilla no estuviera bien balanceada Entonces no teníamos tampoco suplentes Por ejemplo el caso Jordi Alba pues nunca tuvo un suplente Casio Busquets nunca tuvo un suplente Entonces creo que eso también afecta y afecta bastante al grupo Por eso creo que va a ser muy pero muy importante el mercado de verano El mercado de fichajes de verano Si el Barça es capaz de fichar a jugadores buenos, jugadores top Para que nos ayuden muchísimo Como dice Xavi Xavi lo ha dicho en muchísimas ruedas de prensa Quiere dos jugadores por posición Entonces eso va a ser muy importante Especialmente necesitamos un jugador en la lateral izquierda Un jugador en la lateral derecha El central no lo veo tan necesario Pero bueno a lo mejor si quieren un central Que ya está fichado como Christensen Necesitamos un 9 que sea suplente de Auba O que sea por lo menos titular y Auba de suplente Un extremo derecho Se vaya o se quede Dembélé Entonces creo que va a ser importante Vamos a ver como acaba resolviendo la porta Xavi Hernández y Mateo Alemania Este mercado de verano Tengo plena confianza en ellos Ya hicieron un grandísimo trabajo en el mercado de invierno Y confío que en este mercado de verano También van a hacer un grandísimo trabajo Pero bueno Ya después de haber platicado de ese Barça Getafe que estuvo Vamos Mamma mía Estuvo aburridísimo el partido Me impresionó mucho Bueno Si hay algo más de comentar el partido Quiero comentar también Del trabajo de De Valde Me pareció un jugador bastante bastante interesante Creo que todavía está muy joven Entonces creo que para la próxima temporada O para las próximas dos Creo que hay que dejarlo como tercer lateral Me gustaría tener a Jordi A Marcos Alonso o alguien más Y a luego Valde como tercer Como tercer lateral Y que baje bastantes partidos al B Y que suba que baje Que suba que baje Creo que eso le va a ayudar muchísimo Para Para que vaya mejorando su nivel Para que suba su nivel Este Creo que le falta un poco de experiencia Que le falta que jugar más partidos Más y más partidos Pero me gustó mucho Lo que vi hoy de Valde Especialmente En ataque Creo que tuvo bastantes Bastantes Situaciones muy buenas Bastantes arrancadas buenas Que creo que le iban a ayudar bastante Entonces ahí hay que Revisar mucho a ese jugador Hay que estarlo Checando Que me gusta Me gustó bastante ¿Qué otro jugador Me llamó así más la atención? Pues bueno Es que realmente fue en eso Bueno Ricky Puch Me gustó su actitud Ya saben que yo soy un fan de Ricky Entonces me gustó su actitud Creo que estuvo tratando De tener mucho de balón Creo que es una de las bajas Que va a pedir Xavi Hernández Yo creo que Ricky Puch Al menos que él Se aferra a decir No, yo me quedo Yo me quedo Yo me quedo Pero bueno Creo que le van a pedir salir Y yo creo que al final Va a acabar saliendo Va a acabar seguramente cedido O vamos a ver Que acaba pasando Con el bueno de Ricky Pero creo que va a acabar Saliendo del Barça Y bueno Veremos Ahora sí que ya Se acabó la temporada Se consiguieron los objetivos Se cumplió Esos dos objetivos Quedan quedar cuarto Y quedar segundo Obviamente Como en la temporada Te queda un mal sabor de boca Por lo hecho Especialmente en la En la Europa League Pero bueno Eso ya quedó atrás Y hay que pensar La próxima temporada En la Champions Creo que ya el Barça Tiene que competir Tenemos un buen mercado De fichajes Para poder competir En la Champions League